El equipo Beta se alzó en la edición anterior del desafío XX con la prueba de sentencia y hambre en el voz amarillo, en el que incluso los midieron por tiempo sin saberlo y conocieron sus récords de la voz de la presentadora Andrea Serna. En ese capítulo Beta le envió el chaleco de sentencia Mappy y durante el capítulo 69 del desafío hubo diversas emociones, pues los dos equipos que siguen en pie en la ciudad de Las Cajas se enfrentaron en la prueba de sentencia y servicios en lo que es la eliminación mixta. Dos hombres y dos mujeres de cada una de las casas se tuvieron que presentar en el box blanco para hacer una pista de aire de relevos y es que Glove, Dyson, Joyfer y Hércules acudieron por Beta mientras que por Omega lo hicieron Alejo, Francisco, Karen y Mappy. En el paso de Glove, quien quedó colgada sobre una de las tuercas suspendidas, retrasó a Beta dándole a Omega una ventaja inigualable y por más rapidez y agilidad de sus miembros en la pista, Omega se alzó con el premio y al llegar a la casa sostuvieron una conversación para designar el cual de los hombres le pondrían el chaleco con la interrupción de Natalia, quien bromeaba con el nombre de Kevin para que no se lo pusieran. Arandu y estamos jugando una carta que sabemos los puede venir a cualquiera de nosotros tres, teniendo en cuenta esto, Nati, usted sí lo tiene que saber, nosotros lo llegamos a ganar mañana, el chaleco iba por Kevin, pero tal parece que a Natalia no le gustaban las palabras de Alejos, pues recordó la molestia que hubo en la casa cuando Beta lo sentenció a Renzo, además de Luisa y Karen. Así es como Natalia compartió con el chaleco en medio de unas bromas con Kevin, quien la recibió con un beso en la boca y pese a que el equipo azul les hizo creer que iba dirigido a él, lo sacó y nombró a Arandu. Darlene dijo, bueno, esto no me gustó. Caroline dijo, a mí tampoco y no me lo esperaba. La escena, como era de esperar, se desató reacciones en los más fervientes seguidores del desafío. ¿Qué opinan ustedes?